El sello Panamá Verde nace de una iniciativa de darles realmente un reconocimiento internacional a los productos nacionales. Realmente pretende abarcar muy ambiciosamente a todos los productores y tener una cooperación interinstitucional y con una participación y un liderazgo de la empresa privada. Y no es porque alguien se lleve el crédito, es simplemente para darle continuidad a través de los gobiernos. Entonces en esa dirección tenemos ya más de cuatro años de estar trabajando en este proyecto que se ha trabajado a través de los simposios de ambiente. Y ya en ese proceso se seleccionaron dos empresas para hacer el plan piloto de esta iniciativa y la misma ya se concluyó en este piloto que fue las empresas Productos Lux y Aguas Cristalinas. En ambos procesos se certificó las botellas plásticas, las tapas y las etiquetas. Como había hablado al inicio, el sello realmente no busca dar una certificación en la calidad de los productos, sino certificar el proceso que sea amigable con el medio ambiente, que sea efectivo, que sea eficiente, que sea innovador. ¿Incentivos? O sea, ¿qué hay de parte de las políticas públicas a los productos que tengan este sello? En realidad no es para el sello. Lo que pasa es que ya en nuestra legislación existen iniciativas que apoyan a este esfuerzo que se realiza a través del sindicato de industriales, liderando esta iniciativa para que todas las empresas puedan participar. La ley de fomento industrial, la ley 76, ya establece un incentivo de los certificados de fomento para aquellas empresas que inviertan en el tema de agroindustria o industria, para los que invierten en el tema de desarrollo, para los que invierten en el tema de investigación, los que invierten en el tema de innovación. Entonces, todo eso ya está en la ley. Ahora tenemos que sacarle provecho. ¿Es que ahora mismo en la ley solamente existe un incentivo que es realmente un incentivo fiscal que se otorga una vez realizada la inversión? Y esos están en el entorno de ya sea del 25% y 35% actualmente. Con la reforma se busca que sea de 35% y 45% dependiendo de si la inversión es en agroindustria o en industria. ¿Alguno otro aspecto que se esté conversando a través del sindicato de industriales? Por supuesto, estamos trabajando. Esta es una reforma que va a ir a gabinete el próximo 29 de septiembre. Es una reforma en política industrial. Realmente es no solamente para el sector manufacturero. Es para tratar de llevarle un impulso al sector productor nacional en general. ¿Esto tiene que ver, tiene alguna vinculación con la presentación que se hizo en el día pasado? Esa es exactamente la ley que se va a presentar para su aprobación y que hemos querido hacer a todo el pueblo panameño partícipe de qué es esta iniciativa. ¿Cómo queremos nosotros vernos en el futuro? ¿Cómo queremos ver a ese sector productor nacional? Que todas las tendencias, y no lo digo yo, lo dice la CEPAL y lo dicen todas las organizaciones internacionales, los países tienen que producir para progresar. ¿Cuál de los sectores industriales, los funcionarios que deben ser, el mayor impulso, prioritariamente? Obviamente lo que es más sensitivo que es el tema de alimentos y bebidas. Es por donde debemos comenzar, pero Panamá tiene solamente por su posición geográfica oportunidades de desarrollo en todo lo que tiene que ver con tecnología, en todo lo que es ensamblaje, o sea, su posición logística, su posición estratégica. Realmente tenemos una gama de industrias del tamaño de ensamblaje, acabado de productos, valor agregado, y trabajar en esa cadena de valor para que participen de la microempresa hasta las transnacionales. Y por eso hay cinco iniciativas gubernamentales que se están, en las cuales se están, perdón, iniciativas de leyes que están para el fomento de estos sectores. Pero nosotros estamos trabajando desde el Sindicato de Industriales en cooperación con el Ministerio de Comercio, específicamente en la ley de política industrial. ¿Las otras leyes que usted me menciona allí son otros cinco iniciativas? En el tema de la ley de zonas francas, estamos trabajando también en, nos han informado del trabajo en la ley de lo que se llama CEMPLOS, que todos fueron comentadas por el Ministerio de Comercio durante el foro de política industrial la semana pasada. Gracias.